Los 48 presos políticos recluidos en la cárcel de Pinar del Río que nos le damos a ponernos el uniforme azul de los presos comunes fuimos trasladados a celda de castigo completamente desnudos. Ahí fuimos sometidos a un plan psicobiológico donde por medio de la incomunicación y el enclaustramiento puede llevarnos a la frustración y a la traumatización para que claudicáramos de nuestra posición. Y recuerdo que cuando entrábamos a los baños desde el primer piso ellos nos daban por la cabeza con la culata del fusil. Si no lo paramos entraba la agonición 3 o 4 con cabilla, con palo, con lo que fuera a darnos gol. Y nos metieron en una celda de 20 pulgadas de ancho y como 6 pies de altura. En cada celda nos metían 3 y 4. Ahí se formó como una nata de excremento amarillenta y empezaron a crecer los gusanos. Nos quitaron la ropa y estuvimos desnudos mucho tiempo en ese lugar donde todos los días nos hacían atrocidades. Con una ventanita por donde nos introducían los alimentos. Esa era la tapeada de Boniato, incomunicado completamente, sin visita ni asistencia médica durante años. La huelga de hambre en el presidio político cubano era el único medio que teníamos para reclamar nuestros derechos. Llegó mi madre con un grupo de muchachas. Conocí a mi madre, pero no conocía a los demás. Y le pregunto a mi madre, ¿y ellos quién son? Una de ellas tenía un hijo en los brazos. Mi madre me dice, ¿tú no conoces a tus hijas? Fui llevado a las mojoneras por negarme a trabajar el trabajo forzado en el plan Camilo Cienfuegos y la de Pino. Me empujan con una horqueta que tienen, que es una vara con una y en la punta. Entonces ahí me dicen, ya dentro de la laguna, ya me dicen que arranque la hierba. A mí me dieron dos planazos y uno de ellos en la cabeza. Perdí casi el sentido. Caí a la zanja de cabeza. Yo recobré el conocimiento cuando yo tenía un médico encima de mí sacándome los excrementos de la boca. Pusieron 6.000 libras de trinito tilueno en cada circular. El jefe de orden interior en la circular 4 dijo, el hijo de puta que crea que va a salir con vida de aquí está equivocado, los vamos a volar a todos. Yo estuve en el presidio político de mujeres plantadas. Me abrieron un hueco y me pusieron delante de él en una madrugada en el bosque, ahí en Topes de Collantes, y me dispararon con balas de salva como si me fueran a fusilar igual. Ese grito de viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, abajo el comunismo, de hombres que iban a darlo todo por Cuba, eso es lo más impactante de las prisiones de Castro. Mi hijo cuando va a salir me dice, tome, voy a gritar un viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, viva el directorio revolucionario estudiantil. ¿Qué le va a traquetear a los cojones? En ese momento el director del penal perdió el control de lo que estaba sucediendo, aparentemente se temorizó ante la avanzada de los presos de al lado acá y ordenó abrir fuego. El sargento Porfirio González con un grupo de esbirros subió hacia el cuarto piso y entonces le acabó a golpe con arnético y dentro de los golpes le dio un bayonetazo en el estómago y después supimos que le dio 13 perforaciones en los intestinos. Hasta que se me presentó la oportunidad y me monté arriba del camión y me metí en un hueco y me eché el saco de arroz en la cabeza. Disfruté de la libertad viendo el paisaje bonito de la caída del sol. Otros presos políticos cubanos han muerto y no han podido participar de esta película. José Pujals Mederos, Mario Chávez de Armas, Eusebio Peñalber Mazor, Heleno Oviedo Álvarez. Todos ellos fueron a prisión por luchar por la libertad de todos los cubanos. Gracias. 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 Gracias.